Aquí seguimos en el congreso Gente Nueva 2014 y me encuentro con la profesora, la maestra Lola Tosca. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bien. Ahora, acaba de salir de la conferencia sobre las adicciones a los jóvenes de hoy en día. Lola, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es importante para los papás y los amigos de esas personas saber y cómo proceder en este caso? Es muy importante el testimonio que dio Hans porque impacta. El perder las piernas y el tener que vivir lo que él padeció es algo fuerte que no cualquiera se atreve a decir. Es muy importante que la familia sepa que a veces los jóvenes o las personas están sufriendo algo y no pueden salir de ahí. Se necesita todo un apoyo familiar, psicológico, médico y muchas otras cosas. ¿Es posible con un tratamiento psicológico que salgan de la depresión y que salgan de esa situación y puedan así volver a tener una vida normal? Y si es posible, pues, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuánto tarda? Mira, sí es importante, pero yo creo que lo más importante, bueno, no creo, es casi pudiera estar segura que lo más importante es que la persona quiera salir. Porque hemos tenido, bueno, sabemos de personas que tienen apoyo psicológico, médico, pero no están en la disposición de salir. Y lo más importante es que la persona quiera cambiar. Muy bien, y aquí traemos a Ceci. Ceci Figueroa, ¿tu pregunta para Lola? Sí. Lola, ¿qué te llevas de la conferencia de Hans? Hola, Ceci, ¿qué me llevo? Un testimonio muy fuerte, impactante. Yo creo que ha sido uno de los mejores testimonios que he escuchado y, pues, me llevo que no estás solo. Para cualquier cosa no estás solo, que siempre tienes un poder superior o que tienes una familia o que alguien en el mundo se preocupa por ti y que él, como dice yo, tal vez no venga a cambiarlos, pero espero que de algo le sirva, que yo padecí por lo que padecí. Y Lola, ¿en general cómo te está gustando gente nueva, el congreso, gente nueva? Está padrísimo. La verdad es que las pláticas han sido, cada año es mejor, cada año los jóvenes vienen con más entusiasmo. En el concierto, pues, ayer el concierto, nunca habíamos tenido un concierto así, aquí, tan padre. ¿Qué es lo que más me está gustando? Creo que cada evento mejora, eso es lo que me está gustando, que ha sido el mejor y sé que el del próximo año va a ser mucho mejor. Gracias. Gracias.